Música Ay, benditos 30 segundos de canción que os puedes poner sin que te salte el copyright en Youtube Que tal estoy chavales, espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo Este tipo de canciones, la verdad es que me ponen de super buen humor Al igual que me pone también de super buen humor hacer un vídeo que me lleve bastante más tiempo hacerlo Como fue el cortito este que hice de Sigue tu camino Y que tanta gente pues haya pasado por el vídeo La verdad es que gusta bastante cuando hace un vídeo un poco más currado de lo general Que la gente pues valore ese trabajo del esfuerzo que hace en ese vídeo No simplemente hacer siempre los vídeos fáciles que últimamente me estaba limitando A hacer los vídeos de simplemente videojuegos, hacer gameplays comentados Que empecé con eso, es lo que realmente a mí me gusta Pero la verdad es que yo siempre he tenido un estilo muy mío Y cada X tiempo pues siempre he saltado con un vídeo así o con alguna idea un poco idiota Pero bueno, es mi estilo y la verdad es que os agradezco a todos los que seguís día a día y que os guste Bueno, comentando un par de cositas más Me he abierto una página en Facebook, algunos me lo habían pedido Y he dicho bueno pues vamos a probar y me he abierto una página en Facebook La vais a tener en la descripción Así que si os pasáis y le dais a me gusta pues os lo agradecería mucho, 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 mucho No sé cómo va todavía, yo no tengo Facebook personal así que me va a costar un poquito adaptarme al sistema de esta página Pero bueno, poco a poco le iré pillando el truquillo Hablando de otra cosa, esto no pensaba hacer un vídeo preguntando a vosotros sobre esto Sobre esto, pero bueno, ya que he encartado pues también lo comento en este vídeo Y así me lo quito de encima y conozco vuestra opinión No es siempre estar preguntando las cosas por Twitter Que luego encarte de que hay alguien que no ha visto el tuit Y bueno, así que os lo voy a decir He pensado en hacer otro literal No sé si vosotros habéis visto alguno de los vídeos que he hecho yo en mi canal de literals Que consiste en coger un tráiler y simplemente pues Yo lo hacía, mi estilo lo que yo solía hacer es ir comentando rápidamente las imágenes que salían en el vídeo Que para eso necesitaba que fuera un vídeo bastante más dinámico No un tráiler tan pausado ni tan melancólico Pero bueno, eso era lo que hacía En algunos también pues tengo uno por ahí en el que cantaba Cantaba también en el de Assassin's Creed Y quiero que me digáis en los comentarios porque son vídeos que llevan bastante, bastante curro Pero que a mí me encantan el resultado de los trailers, de los literals Me encantan como queda Y por eso quiero que me digáis vosotros en los comentarios Cuál os gustaría que fuera el siguiente literal que comentara Tengo varios vídeos pensados, varios trailers pensados de los que poder hacer el literal Pero prefiero que decidáis vosotros que trailer os gustaría que hiciera ¿Vale? No solo tiene que ser un trailer, también puede ser cualquier anuncio de... No sé, puede ser cualquier cosa Siempre y cuando no me salte el copyright de YouTube Yo no tengo problema en hacer un literal de cualquier cosa Y la verdad es que también os quería pedir disculpas porque sé que he bajado Lo llevo diciendo bastante tiempo He bajado bastante el nivel de calidad que hacía en los vídeos Y no sé, prefiero hacer menos contenido con mayor calidad A hacer simplemente vídeos por subir algo Y tener ese bajón de reproducciones que yo estaba anotando Así que la verdad es que agradezco todo el apoyo del vídeo ese Que no sé, parece mentira tener 25.000 suscriptores Y que luego pues tengas vídeos con 2.000 repros y cosas así Cuando ves canales que tienes más o menos tú mismo suscriptores Y ves que tienen un montón más de reproducciones que tú Y eso a mí me da que pensar cuando tienes tantos suscriptores Y bueno, tanto a mí me parecen 25.000 me parecen bastante Sí, que hay canales con casi ya 2.000.000 de suscriptores canales españoles Pero bueno, yo estoy muy contento con mi canal Pero cuando tienes estos suscriptores y no tienes las reproducciones correspondientes Al número de suscriptores que tienes pues porque tienes que estar haciendo algo mal en tu canal Así que por eso pediros disculpas Porque sé que últimamente pues no he estado trayendo todo lo que puedo sacar de mí Ya os lo contaré en un futuro Bueno, los problemas que he ido teniendo para esta situación Y bueno, creo que me digáis eso en los comentarios De qué trailer os gustaría que hiciera un literal De trailer o anuncio de televisión o puede ser cualquier cosa, ya lo digo Creo que me lo digáis todo en los comentarios De fondo habéis tenido una partida en Black Ops 2 jugando en estudio El nuevo mapa remasterizado de Fearing Range del Black Ops 1 Y esto ha sido todo por este vídeo Si le dais un me gusta pues lo agradezco Si no, no pasa nada Un saludo a todos Abajo el link de la página de Facebook Y hasta la próxima Adiós